Hola, soy Ángela y si me quieres acompañar en una experiencia en la que intenté tomarme fotos Toon World sin salir de casa, te doy la bienvenida a Arcade Books. Hola mis queridas y queridos arcadianos, espero que estén súper súper bien el día de hoy. Les traigo un video que hace rato grabé y mi hermosa memoria lo destruyó totalmente y no pude recuperarlo, así que lo grabé nuevamente. Y si están viendo esto, pues bueno, es oficios para todos nosotros, quiere decir que no se dañó la memoria otra vez. Gracias, te amo cámara. A veces ya leyeron en el título de este video de qué va, que déjenme decirles que una cosa son las fotos Toon World, otra cosa son las fotos Toon World en casa y otra cosa son las fotos Toon World en casa y edición literaria. No pensé que fuera tan complicado, o sea, en estas cosas del arte siempre hay que sufrir un poquito. El resultado a veces es bueno y a veces no tan satisfactorio, pero en términos generales fue muy divertido hacerlo. Así que mis queridas y queridos, pónganse muy cómodos y comenzamos con este video de fotos Toon World en casa, edición literal. Bueno, yo creo que psicológicamente, para no espantarme, decidí comenzar por una foto que no estaba tan difícil aparentemente y en realidad fue una de las más rápidas que hicimos. La estarán viendo por acá, es una foto súper normal, no tiene mayor comunicación. Vamos a ver un poco cómo nos va. Es que este libro está como muy acomodado cuando tiene... Tomé un libro viejo, un poquito viejo para esta foto, que es Del amor y otros demonios, de Lorena García Márquez. Y pues este libro tiene bastantes años acá en mi casa. Yo pensé, estas páginas que tienen este error tan particular, están en contacto con mi piel. Esto no debe ser bueno y de hecho en la noche pues estoy en cuenta de que el efecto no lo era. Niños, no intenten esto en casa. Tengo que ser que me salgan hongos en la cara por eso. Ay, ya estoy cansando de pensar eso. Y bueno, por acá les estaré mostrando el resultado de esta foto. Le daré 5 de 5 estrellitas. Me pareció interesante la manera en la que una foto que es tan sencilla puede ser tan atractiva visualmente. La segunda foto que intentamos, esta que estarán viendo por acá. Es una foto en la que pues una chica está ahí leyendo varios libros a la vez. No sé por qué. Es que a mí me da risa porque en la vida real nadie hace lo que la gente hace en estas fotos. Esto de poner tu café encima de tu agenda. No, o sea, no. Yo lo hice solo por motivos artísticos, por puro amor al arte. Aclaro, este libro ya era viejito y por eso tenía esa página salida desde hace rato. Por eso ocurrió esto. Pero ningún libro se le ha lastimado durante el rodaje de este video. Continuemos. Acá estarán viendo el resultado. Y a esta foto le daré 5 estrellitas de 5. Me gusta mucho el concepto y creo que sí más o menos logramos calcarlo un poco. Ahora bien, yo amo las fotos de siluetas. Nada más es ponerse el perfil, encontrar un ángulo correcto y ¡voilá! Y pues la luz ya casi que no da tanto porque ya son las 6 de la tarde, ya está oscureciendo. Vamos a intentarlo. Listo, yo creo que ahí ya. Este es el resultado de esta foto. Yo le daré 5 estrellitas de 5. Hasta ahora vamos súper bien. O sea, esto es súper top. Me encanta, está genial. Veamos qué sucede después. Esta foto, mi gente, tan difícil de hacerla en mi vida real. Después de crearme como una media hora intentando y mi mamá haciendo el ejercicio de sostener así la cámara. La luz del flash de la cámara y la cámara con otra mano. Quedó así como el huevo esponja musculoso. Tú sabes que te amo, ¿no? Ya. Mi mamá me hizo el ejercicio del día. Todo el ejercicio que nos ha hecho en toda la cuarentena. ¿Cómo te sientes? ¡Súper! El resultado de esta foto fue muy lindo. Acá lo podrán ver. Fue difícil tratar de meter el libro ahí a la fuerza porque es como una foto que no está hecha para tomársela con un libro. Pero ya vimos que estas fotos con libros tienen poses extrañas, tienen cosas que no se ponen nunca cuando uno está leyendo. Le daré unas 4 estrellas de 5. Pero el resultado, como les digo, me parece súper lindo. También intentamos esta fotito aquí en la biblioteca, esta que ven por acá. Teníamos una biblioteca muy similar, pero ya tomarla fue un complique. Les muestro el resultado de esta foto acá. Y le daré 4 estrellas de 5 porque como que no se me pareció tanto. Y fallaron algunas cositas de perspectiva, pero igual está bien para intentar. Mi gente, esta definitivamente sí costó y quedó rarísima. ¡Ay no! Es que tengo que ser bien pegada. Lo intentamos. No quedé tan contenta con el resultado, pero bueno, ahí está. A esta foto le pondré 3 estrellas de 5 porque, no sé, como que me gustó el concepto, pero como que no me cuadró el resultado. Ahora sí, esta foto con el libro acá en la cara, que es súper sencilla. Pero me cansé mucho de hacer el libro así, así constantemente. Me tocó repetirlo muchas veces. El resultado fue este. Y si bien no tengo un outfit parecido al que tiene ella en la foto, me gustó mucho también. Así que a esta le daré 4 estrellas de 5 también. La siguiente foto pues fue graciosa porque es como expectativa versus realidad. En primer lugar, hay booktubers que tienen un montón de sagas completas de entapadura en ediciones preciosas. ¿Adivinen qué? Yo no soy una de sus booktubers. Yo no soy de esas booktubers que tienen millones y millones de libros. ¿Debo mejorar eso? Y no tengo sagas o libros parecidos, entonces voy a usar unos libros que son enciclopedias. Y este fue el resultado de esta foto. Yo le pondré 4 estrellas de 5 porque sí, yo creo que valió la pena el esfuerzo. Otra foto es esta. Parecía bastante fácil, sino que mi cámara es de las que se enfocan. Una parte que está cerca de ellas, pues lo que está lejos lo desenfoca y viceversa. Entonces era como que, bueno, o te enfoco a ti querida o enfoco las páginas, pero no a los dos al mismo tiempo. Y yo como que, ok, intentemos a ver qué sale. Y pues salió como este fondo acá, extraño. Pero bueno, se hizo el esfuerzo y algunas de esas fotos quedaron de hecho un poco lindas. Así que no me puedo quejar del todo. Y la última fotito que tomé, pues es esta súper sencilla. Comencé con una sencilla y terminé también con una sencilla. Que es esta, precisamente la que me acabo de tomar hace algún momento. Igual pues la chica de la foto tiene el pedido corto y eso le da cierto toque como a María José, hace turno vegetariana. Esta foto sí me cayó como anillo al dedo porque mis uñas están horribles. Y pues la chica está haciendo este movimiento que esconde totalmente cualquier problema técnico de las uñas. Difícil por el cabello. Pero igual me gustó como quedó con mi cabello así, al natural. Me gustó, me gustó bastante. Tuve que cambiar de escenario porque pues arriba comenzó a llover a cántaros. Y el sonido pues no es muy grato. Cuéntenme si se arriesgarían o si se han arriesgado tomar una de estas fotos. Y digo arriesgado porque ya vieron lo que pasó, que no es cuestión fácil. Hay que estar dispuestos a hacer sacrificios con estas fotos. Cuéntenme qué opinan de estas fotos, cuáles son sus puntuaciones, qué opinan, quedaron bien, quedaron mal. Todo lo que quieran comentarme, ya saben que lo pueden dejar en la cajita de comentarios y yo estaré muy pendiente de ellos para leerlos y para marcarlos con corazoncito. Por favor no se olviden de regalarme sus manitas arriba a este video si les ha gustado este contenido. Y suscribirse si es la primera vez que llegan a esta familia de arcadianos y quieren formar parte de esta familia de lectoras y lectores. Un agradecimiento enorme a mi hermosísima madre por ayudarme a tomar mis fotos. Ella no tiene nada que ver con el mundo de la fotografía y aún así se esforzó mucho para ayudarme en este reto. Así que gracias mamita, te amo mucho. Sin ser más por el día de hoy yo me despido de ustedes. No sin antes mandarles un gran abrazo, muchos besos. Y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Tools. Adiós.